Sí, venimos haciendo un recorrido, hicimos varias provincias y ahora estamos viniendo del sur, llevamos casi 6.000 kilómetros de ruta y bueno, nos quedamos acá para el encuentro, hacerle la guanta a los muchachos. ¿Ustedes ya conocían de este encuentro? Sabía de hace un par de meses y bueno, no sabía si se hacía o no de último y después me confirmó una amiga de la Bulay y bueno, y nos quedamos. Nos quedamos, de paso descansamos y estamos con los muchachos acá, siendo amigos. Daniel, cuéntanos un poco, a ver, nos contaba recién, además vemos aquí también precisamente que usted es excombatiente de Malvinas. Sí, soy veterano de guerra de la Infantería Marina, desembarqué el 2 de abril en Malvinas y casualmente acá hay un muchacho que estuvo en mi batallón, no estuvo junto conmigo, estuvo en mi batallón, que es Manapablo, que no lo pude ubicar todavía, sé que anda por acá, pero bueno, está, soy veterano de guerra. ¿Y usted proviene de dónde, Daniel? De la provincia del Chaco, soy veterano de allá y salí a motear. Digamos, ¿hace ya cuánto que salieron? ¿Cómo vacaciones? ¿Cómo tomó este viaje? Sí, lo tomó como vacaciones, salimos el 19 de enero y creo que nos quedamos por la zona de Córdoba unos 15 días más. Sí, pues nos tocó, queríamos ir a la playa en el sur y allá mucho frío y para nosotros es sorpresa porque salimos con 40 y pico de grados a las 5 de la mañana y llegar acá y el frío y extrañar las camperas y sí, 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 pero estamos bien, estamos bien, está muy lindo y me gusta la provincia y me gusta esto, la amistad, los hermanos moteros y ahora casualmente estamos saliendo para el camping y hacer el aguante. ¿Usted viaja con quién? Con mi compañera Ruta, que es mi señora y bueno, cada cual viaja en su moto y estamos yendo bien. ¿Asiduamente participa de los encuentros de motos? Y hace un par de años que vengo participando, antes era motoviajero nomás, los pasaba, los encuentros, me gustaba conocer, conozco mucho del norte, anduve por Perú, Bolivia y bueno, después me gustó, estuve en Terma, Santiago del Estero, unos amigos me invitaron y ahí conocí este mundo de los motoencuentros y me gustó, tengo muchos amigos, muy buenos amigos, hermanos como decimos nosotros. ¿Y semana queda el fin de semana completo? Sí, nos quedamos el fin de semana y después vamos, acá no vamos a quedarnos, en otra localidad, no recuerdo el nombre, ¿verdad? ¿Seguramente será por las sierras de Córdoba? Sí, puede ser la sierra, algún camping que tenga playa, creo que cerca de Rumipal, por ahí no se donde, y bueno, nos quedamos un par de semanas, casualmente hay un encuentro de unos veteranos de la sección ametralladora 12 con 7 que se hace creo que el 15 en Rumipal y estoy invitado, estoy invitado. Yo no pertenecía a esa sección, pero bueno, vamos a hacer el aguante de ellos también. Ya subiendo nuevamente para su provincia, ¿no? Sí, subiendo, subiendo. Creo que en 15 días estaremos en Chaco, si no nos desviamos para Tucumán o... Es decir, no tiene puro envolver, digamos, por lo visto. No, 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 yo ya estoy jubilado y la que trabaja es ella. Está bien. Bueno, que pueda disfrutar del fin de semana y si no me equivoco, por lo que poco que entiendo, ya seguramente tienen premio por ser los primeros. Sí, creo que sí, pero uno no viene a veces por los premios, lo que puede ganar, sino para ser amigo. Bueno, es lindo un recuerdo llevar también, pero creo que lo importante son los amigos y estar juntos, pasar un momento siguiéndonos, comiendo la sábado, escuchando bandas, haciendo poco, bueno, yo poco ya lo puedo hacer, pero bueno, está todo bien.